Pude comprender que no he nacido en vano No existe para ti, ni que eres el testigo En el silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor, ¿por qué a mí acaso no hay más hombre? Que te puedan servir, yo solo soy un niño Niño no temas porque Dios contigo está Y sus palabras en tu boca Él pondrá, Él pondrá Pude comprender que no he nacido en vano No existe para ti, ni que eres el testigo En el silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor, ¿por cuánto tiempo tendré que acompañarte? Te haré con mis juguetes, ¿a quién podré dejarlos? No te preocupes porque en el cielo tendrás Muchos juguetes que con Dios tú jugarás Hoy pude comprender que no he nacido en vano No existe para ti, ni que eres el testigo En el silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Señor, no sé si puedo cumplir con tus mandatos Yo soy de los tuyos, mi Señor Yo soy muy pequeño, tal vez que me equivoques Es cierto lo que dices, pero Dios en ti confió Así es que no te niegues porque tú eres para Él, para Él Hoy pude comprender que no he nacido en vano No existe para ti, ni que eres el testigo En el silencio tu voz yo escuché Cuando decías que yo soy de los tuyos, mi Señor Mi Señor